Hola, muy buenas noches. Es por información importante que se genera desde la sala de prensa Simón Bolívar del Palacio de Miraflores. De inmediato vamos a escuchar declaraciones del Vicepresidente Sectorial para la Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez. Adelante, Ministro, lo escuchamos. Muy buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela. Traemos en nombre de nuestro Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, algunos anuncios en esta etapa que como él decretó en Cadena Nacional de Radio y Televisión el día de ayer, es la etapa de consolidación de la victoria. De la victoria del pueblo contra el odio, de la victoria del pueblo noble de Venezuela contra el terrorismo criminal, contra quienes quisieron y dejaron a los hospitales sin suministro eléctrico, sin agua, con quienes intentaron destruir la patria venezolana a través del más atroz de los crímenes, un verdadero genocidio procuraron con la suspensión del servicio de energía eléctrica. Y el pueblo, su presidente, su fuerza armada, los trabajadores, especialmente los trabajadores de la industria eléctrica venezolana, los trabajadores de los hospitales, los trabajadores del orden público, preservaron la paz de la república, y en tiempo récord recuperaron la energía eléctrica para todas y para todos. Decimos, en esta etapa de consolidación de la victoria, que al día de hoy está completamente restituido el 100% del servicio de energía eléctrica a nivel nacional. Quedan algunos problemas en algunas zonas relacionados con transformadores que fueron saboteados. Por ejemplo, alguna gente me pregunta acerca de algunas zonas del municipio Baruta y del municipio Latillo. Tiene que ver con las estaciones que fueron saboteadas por la acción criminal la noche del día domingo, y que se ha venido trabajando de manera denodada para restaurar el servicio lo más pronto posible. Se ha restaurado el servicio en más del 70% de esas zonas, pero todavía falta un remanente que debe ser resuelto en las próximas horas. Han publicado algunos tuits por allí, señalando que, de manera falsa, que se suspende por 72 horas más las actividades laborales y escolares del país. La verdad es esta. El presidente Nicolás Maduro ha decidido que las actividades laborales se reanudan a partir de mañana jueves. Repito, se reanudan todas las actividades laborales en todos los renglones, público, privado, la actividad comercial, la actividad productiva, la actividad industrial, la actividad terciaria en todo el territorio nacional. Repito, se reanudan las actividades laborales. Las actividades escolares en todos los niveles del subsistema educativo venezolano se mantienen suspendidas por 24 horas más. Así que no le estén haciendo mucho caso a esas últimas bancadas de ahogados del enemigo desesperado que ha venido haciendo cosas realmente, si no fueran tan graves en su planteamiento dañino, serían cómicas, pero son graves. Que si tú eres diciendo que se posponen por 72 horas más la suspensión de actividades, no es así. Mañana jueves se reinician las actividades laborales en todo el país. Si se mantiene la suspensión por 24 horas más de las actividades educativas. Se parece un poco a lo que el apagado, arroba J. Guaidó, intentó el día de ayer, mandó a todos sus pocos seguidores a que hicieran dos cosas para seguir alterando, para seguir afectando el sistema eléctrico nacional. Es casi irrisible, pero lo hicieron. Que si apagaran todos los aparatos electrodomésticos, sobre todo aquellos que generan mayor consumo de potencia y de electricidad, a las 11 de la noche, que es un momento de alto pico de consumo eléctrico, y que luego los volvieran a reencender a las 2 de la mañana para generar algún tipo de distorsiones en el sistema. Casi de risa, pero lo intentaron. Bancadas de ahogados de arroba J. Guaidó, alias el apagado. Por otra parte, el presidente Nicolás Maduro ha decidido, y así se lo ha señalado, al alto mando militar, en nombre, en la persona de el general en jefe, Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa, que este próximo fin de semana, sábado y domingo, se reanudan los ejercicios militares en una segunda etapa. Se denominan ejercicio de acción integral para la protección del pueblo y los servicios estratégicos de la Nación, denominados Ana Karina Rote. El grito de guerra de nuestros caribes, el grito de combate de nuestros guerreros indios caribes, se reanudan en forma de ejercicio militar el próximo fin de semana, sábado y domingo, Ana Karina Rote. Y son unos ejercicios militares dirigidos a un proceso de protección integral de todo nuestro sistema eléctrico nacional y de nuestro sistema de aguas para evitar que se vuelvan a producir en el futuro nuevos ataques de la acción criminal del terrorismo de la ultraderecha venezolana y sus dueños de la administración del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Así que estos ejercicios, Ana Karina Rote, implican el despliegue de toda nuestra fuerza militar alrededor de las 114 estaciones de prestación del servicio de energía eléctrica que tiene la República Bolivariana de Venezuela para emprender un proceso estratégico de protección de todas nuestras instalaciones de servicio de energía eléctrica y también de despliegue de todos nuestros mandos militares y de toda nuestra tropa y nuestra milicia en todos los sistemas de prestación de los servicios de agua. Así que este fin de semana tendremos maniobras militares denominadas Ana Karina Rote pero específicamente dirigidas a la protección de nuestro sistema eléctrico y de nuestro sistema de agua. Hablando del sistema de agua, debo decir que han venido funcionando casi a la perfección todos los mecanismos, la reanudación de las actividades de bombeo de todas las plantas de agua y a esta hora ya el 80% del territorio nacional está recibiendo servicio de agua potable. Sin duda alguna, las zonas que son más elevadas, Berbigracia, el sistema de prestación de servicio de agua en la Gran Caracas, primero por razones de gravedad recibe las zonas más bajas de la ciudad, específicamente hablaba ahorita de Caracas y luego va a ir paulatinamente en las próximas horas recibiendo el servicio las zonas más elevadas de la ciudad pero el 80% del territorio nacional y el 70% en la ciudad de Caracas ya han recibido la prestación del servicio de agua. Igual se mantiene, como mencionó hoy nuestra ministra de Agua Evelyn, se mantiene la atención, se mantiene la protección al pueblo a través del despliegue de camiones cisternas para distribuir en todo el territorio nacional y además se estableció una jerarquización y los primeros que recibieron el servicio de agua a nivel nacional fueron los hospitales públicos y privados en todo el país. Así que, en resumen, se reanudan mañana las actividades laborales, se mantiene la suspensión de actividades escolares por 24 horas más, hay una recuperación del 100% del sistema de energía eléctrica, el presidente ordenó que Corpolet desplegara todas sus cuadrillas para corregir aquellas pequeñas fallas derivadas de, llamémoslo así, del sabotaje local, algunas subestaciones, algunas líneas para que pueda, ya están energizadas las líneas, pero para que pueda llegarse a exactamente todo el territorio nacional. Tenemos un nivel ya de prestación del servicio de agua del 80% de la población y este próximo fin de semana tendremos maniobras militares denominadas Anacarina Rote, el grito de combate, el grito de guerra de nuestros indios caribes, dirigidas específicamente a la protección de nuestras instalaciones eléctricas y nuestras instalaciones de prestación de servicio de agua. Muchísimas gracias a todas y a todos, tengan una muy buena noche, una feliz cena y recuerden ahorrar, ayúdennos. A diferencia de arroba J. Guaidó, el apagado, que está pidiendo más bien que se afecte, que se altere, que cada persona es una especie de... Él está llamando a la gente a que se haga daño a sí misma, diciéndole a la gente, haz todo lo posible para que se vuelva a deteriorar la prestación del servicio eléctrico. Nosotros le decimos, no, ayúdese, ayúdese ayudándonos, ahorremos. No mantengamos aparatos encendidos, enchufados, si no los estamos utilizando. Mantener la mayor parte de las luces apagadas, a menos que se requiera, por supuesto, el servicio. No es necesario, como hacen mis hijos, por ejemplo, o tratan de hacerlo, mantener los aparatos aéreo acondicionados a niveles gélidos, a niveles casi de frío polar, 16, 17 grados, no es necesario. Una temperatura de 23 grados es bastante confortable y significa un alto ahorro eléctrico. Ayúdese ayudándonos o ayúdenos ayudándose. Ahorremos electricidad estos días después del ataque terrorista. Nos ha enseñado a todas y a todos a apreciar mucho un servicio que además en Venezuela es casi gratuito. Reciban un gran abrazo. Buenas noches. Bien, escuchaban entonces allí declaraciones del vicepresidente sectorial para la comunicación, cultura y turismo, Jorge Rodríguez, quien informaba que a esta hora ya se ha restituido el servicio de energía eléctrica en un 100% en todo el territorio nacional. Igualmente, destacaba que a partir de este jueves ya se reanudan todas las actividades laborales en el país. En el caso de las actividades educativas, se suspenden por 24 horas más. Igualmente, ha destacado que a partir de este fin de semana comienzan unas maniobras militares en el país, específicamente para el resguardo de todas las instalaciones de la empresa eléctrica en la nación, así como para preservar la paz que hasta ahora ha triunfado en nuestra nación. Con esta información, nosotros vamos a retornar nuevamente al contacto a los estudios contigo, Boris. Adelante.